Muy buenas, hoy me siento un poco vaikalitos, un poco ibire, por así decirlo, ya que en el vídeo de hoy voy a personalizar una prenda de ropa de una marca exclusiva. En este caso voy a personalizar esta camisa, que bueno, yo la primera vez que la vi de más pensé que era una chaqueta tejana, seguí pensando que era una chaqueta tejana hasta hoy por la mañana, que he contrastado las fotos de internet con esta y digo, si no son iguales, el estampón es el mismo, el material es el mismo, pero no, esto es una camisa que es más larga, pelín más fina y demás. Pues bueno, voy a personalizar una camisa tejana de la marca Palm Angels, es una marca que yo hace unos años desconocía, normalmente se escucha bastante las típicas, ¿no? Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Off-White y otras marcas de lujo y exclusivas como tal, pero últimamente esta marca la veo en todos lados. Entonces me he informado un poco así por encima y he podido leer que es una marca que mezcla la moda italiana con la moda americana. Recalcan que son temas bastante contrarios en el tema moda, ya que la moda americana está más arraigada al tema de calle y la moda italiana es mucho más refinada, más pija, por así decirlo, tampoco soy un gurú de la moda, ¿vale? Entonces al leer esto de que eran términos contrarios y demás, me dio el incentivo para el concepto de esta personalización. Es decir, a ver, si juegan términos contrarios, si cojo sobre todo la palabra Angels y miro lo contrario o lo más contrastado o el término más lejano, lo primero que se me viene a la cabeza es demonio, diablo, diablo loco, infierno, fuego, etc. Entonces a partir de estos conceptos son los que plasmaré en la camisa. Entonces la parte de delante y demás no la tocaré demasiado, quizá algún detalle, pero sobre todo la parte de atrás, me parece como una exposición de clase. Lo que voy a hacer es en la parte de atrás una imagen bastante grande de una imagen de un demonio, con el fondo del infierno y demás. Y arriba, ya que no pone palmangers como las camisetas y tal, lo voy a poner. Pondré el nombre aquí, que contraste bastante también con el dibujo. Entonces, eso sí, como la camisa tiene bastantes letras, hay estampados y demás, tendré que recubrir la de negro para que haya un contraste, ¿no? Y bueno, poco más. Pocas veces he personalizado artículos de lujo, alguna zapatilla y ropa no mucha. Así que si queréis más, apoyad el vídeo, darle like, suscribiros, porque el 80% de personas que estáis viendo este vídeo no estáis suscritas. O sea, es increíble. Pero bueno, seguirme en Instagram, que es arnaucairogarabajart, así, y disfrutad del vídeo, que aquí hay faena y es un lienzo bastante grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!